Bueno, ahí me avisaron que está grabando en inglés la máquina. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de volverlos a ver. Hay una gran convocatoria. Estamos muy contentos y con la disertante por la generosidad de estar presente. Bueno, voy a presentar, bueno, está Pablo Zavala, el director del Instituto de Derecho Previsional del Colegio de Abogados de Moreno y Ginés Rodríguez. ¿Quién les habla? Natalia Andrea Ramos Gambier. Y ante todo, como siempre, agradecemos a nuestro querido colegio, a nuestro presidente, el doctor Eduardo Schreiber, que desde que empezó la pandemia puso a disposición todo este mecanismo para que nos podamos seguir capacitando y reuniendo. La verdad que es muy importante. A Secretaría Académica, a Eloisa Raya de Vera y a todos los que trabajan en el colegio con los flyers, bueno, con las videoconferencias con horarios, coordinación. La verdad que estamos muy contentos. Y con ustedes, especialmente con todos los de nuestros colegios de abogados de Moreno y Ginés Rodríguez y de las demás jurisdicciones y los demás colegios que siempre nos acompañan. Bueno, y hoy tenemos una disertante, una expositora, la doctora Jessica Cámara. Ella es abogada especializada en jubilaciones docentes y es asesora previsional de ACIDEPBA, Asociación Civil de Escuelas Privadas de la Provincia de Buenos Aires. Ella asesora y da atención a más de 300 escuelas privadas. Así que para nosotros es un privilegio tenerla. Nos va a presentar, yo le he pedido desde cero, somos principiantes, nobeles abogados, jóvenes abogados, como para saber desde cero qué tenemos que saber. La doctora lo que me dijo le encanta que sea dinámico, así que en bien tengan preguntas, levantan la mano o se desmutean o lo escriben en el chat, y a medida que va avanzando con la disertación se puede interrumpir. O lo dejan para el final también y va a contestar todas las preguntas. Así que están habilitados, cuando quieran levantan la mano, siéntanse como en casa. Así que bueno, ahora sí Jessica, te pasamos la palabra. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Sí, escuchar un monólogo de jubilaciones es muy aburrido, así que si tienen alguna duda, me interrumpen, me preguntan, levantan la mano, me preguntan por el chat, pero la idea es que no estemos, la idea es que dure alrededor de una hora y media, como máximo, porque la atención después ya uno empieza a ver que es difícil de mantenerla, y la idea es que no sea un monólogo, porque una hora y media hablando de derecho previsional, nada, no es muy llevadero para nadie. La idea es que ustedes tengan un conocimiento básico de por dónde arrancar, si quieren dedicarse a esto, si quieren dedicarse a lo que es jubilaciones docentes, ahora IPS tiene este nuevo sistema que es la jubilación digital, sé que con otras capacitaciones que da el colegio, ustedes pueden conocer cuáles son los requisitos básicos para una jubilación docente, que creo que lo da Silvia Ballesteros en general este tema, con lo cual no vamos a hablar de requisitos para una jubilación, sino lo que tiene que ver con el procedimiento de este nuevo sistema, que es la jubilación digital. Después quienes tienen preguntas porque ya manejan el sistema, bueno, también las vamos a responder, pero bueno, la idea es no arrancar por eso, porque quienes aún no tuvieron contacto con este nuevo sistema, quizás se pierden ante la consulta si es muy técnica, pero la idea también es responder esas consultas, así que bueno, si les parece, arrancamos, cualquier duda me preguntan, porque yo preferiría que directamente se desmuten y me pregunten, porque si estoy con la presentación no los veo, y no sé si hay alguien escuchándome, o me abandonaron todos. Bueno, ahí vamos. ¿Pueden ver la pantalla, no? Sí. Perfecto. Buenísimo. Yo no los veo, así que cualquier cosa me dicen, ¿sí? Bueno, ¿Quiénes utilizan este sistema de jubilación digital? Lo primero que tenemos que saber es, cuando hablamos de jubilación digital, ¿Quiénes entran dentro del sistema de jubilación digital? Sabemos que es para docentes que se jubilan por el IPS, pero no todos los que aportan al IPS tienen este sistema de jubilación digital. Por ejemplo, ¿Quiénes no lo tienen? Muchos ministerios, ¿sí? La idea es que el IPS, todo el sistema del IPS pase a este sistema digital, pero todavía hay organismos que no lo han incorporado. Quienes sí lo incorporaron, los primeros que lo incorporaron fueron los municipios, ¿sí? Los municipales utilizan el sistema de jubilación digital, hace algún tiempo, después se incorporaron los docentes estatales, y por último, los docentes privados. Después yo les voy a mandar el link de esta presentación, para que les quede el machetito de algunas cosas, ¿sí? Supónganse que ustedes tienen un docente, en cuanto a lo práctico, ¿no? Ustedes tienen un docente que trabajó en los tres lugares, ¿no? Les dice, mira, yo tengo unas horas en la municipalidad, en deportes de la municipalidad, supónganse que es muy común, también trabajo como docente en la Dirección General de Escuelas, y tengo un colegio privado, ¿sí? Tiene todo este docente, ¿no? En el caso de que les pase que tienen un docente, que tiene los tres sistemas, ¿sí? Que tiene aportes en los tres organismos, lo que se hace es, quien inicia el trámite, o sea, quien va a iniciar el trámite en esos casos, es la Dirección General de Escuelas, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se inicia el trámite, pero quien inicia el trámite, cuando ustedes reciben a un docente, que tiene estas tres cosas, es la Dirección General de Escuelas. Entonces, lo primero que voy a hacer, es pedirle al municipio, y a los colegios privados, que me generen la certificación digital, para luego iniciar el trámite en la Dirección General de Escuelas. O sea, que ante un docente, o una persona que tiene aportes en los tres, el que pesa más, por decirlo de alguna manera, a la hora de gestionar el trámite, es la Dirección General de Escuelas, ¿sí? Porque ellos no emiten una certificación y te la entregan para que vos lo inicies. Ellos te inician el trámite. Entonces, las certificaciones las tienen que emitir los municipios o los colegios privados, primero, para que vos puedas iniciar el trámite en la Dirección General de Escuelas. ¿Cuáles son los pasos que yo tengo que seguir para poder llevar a cabo una jubilación de un docente privado? Si yo tengo un docente que trabaja en la escuela privada, lo primero que yo tengo que hacer, estos son los pasos, después los vamos a ir viendo bien, y después, como les decía, les dejo la presentación. Pero lo primero que tengo que hacer cuando yo recibo un cliente en el estudio, es ir armando toda la historia laboral del docente, y viendo en qué lugares trabajó. Y lo primero que hago es, en los lugares donde ya no trabajó, le voy a emitir una certificación, le voy a decir que solicite a los colegios que le emitan una certificación digital por cese definitivo. Con respecto a esto, aprovecho para comentarles, o sea, el colegio, cuando vos ya no trabajás más en el colegio, te puede emitir una certificación digital por cese definitivo, o una sin efecto previsional. Las recomendaciones que ustedes le pidan, si el docente ya no está activo en el colegio, le pidan siempre una certificación digital por cese definitivo. No le pidan la que es sin efecto previsional, porque he visto muchos colegas, o de casos que me vienen, que habían estado con algún colega, que le piden certificación digital sin efecto previsional para ver qué aportes tienen. Directamente le pido una certificación por cese definitivo, porque si hay algo mal, el colegio la puede anular. Pero si está bien, ya me queda para el trámite jubilatorio, no tengo que contactar dos veces al colegio. No le pido al colegio una sin efecto previsional para ver los periodos, y después que los vi, le digo, ahora anulámela y hacerme una por cese definitivo. Quizás para el que nunca tuvo contacto con esto, le parece un chino lo que le estoy diciendo, pero para el que ya estuvo interactuando, sé que es una práctica habitual pedir que sean sin efecto previsional, pero no tiene ningún sentido hacer eso, porque le hago hacer el doble de trabajo al colegio, y aparte la DIEGEP, como recién les comentaban, yo asesoro a SIDEPBA, tengo una reunión por mes con DIEGEP. DIEGEP en este momento tiene 20.000 certificaciones pendientes de firma. Nos pidieron a nosotros que intercedamos para evitar la práctica de generar certificaciones sin efecto previsional, porque realmente no tienen sentido si el docente no está activo en el establecimiento. Entonces, ustedes reciben a un docente, analizan su historia laboral, primer paso, colegios donde ya no trabaja, a pedirle a todos sus colegios certificación digital por cese definitivo. Ese sería como el primer paso. No tengan miedo, si está mal la certificación, la anulan y la vuelven a hacer. No sean temerosos y por eso le pido una sin efecto previsional. Realmente no tiene sentido pedirla sin efecto previsional, porque el colegio la de cese definitivo la puede anhelar las veces que sean. Bueno, seguimos con los siguientes pasos. Yo cada tanto dejo de compartir para no sentirme tan sola. Una vez que yo le pedí a los colegios que me generen esa certificación digital por cese definitivo y ahí analicé todos los aportes que tiene mi cliente, lo que voy a hacer es pactar con el colegio activo el cierre de cómputos. Y le voy a pedir a este colegio activo que me genere una certificación por cierre de cómputos. Entonces, los colegios cesados me van a generar una por cese definitivo siempre y el colegio activo me va a generar una certificación digital por cierre de cómputos. Si tiene varios colegios, esto es lo mismo que cuando el trámite se hacía en formato papel. Si yo tengo varios colegios activos, en todos tengo que tener las mismas fechas de cierre de cómputos. Y no puedo consignar una fecha futura. Yo no puedo decirle al colegio cargame una certificación por cierre de cómputos al 15 de enero porque mi clienta cumple 50 al 15 de enero. No, tengo que esperar al 15 de enero porque el colegio no puede cargar hoy una certificación digital con una fecha futura de cierre de cómputos. Y recuerden, si bien quizás no es el tema de este encuentro, que a la fecha del cierre de cómputos el docente tiene que tener condiciones jubilatorias. Esto es muy, muy importante. Yo tengo que garantizarme cuando elijo esta fecha de cierre de cómputos que el docente tenga condiciones jubilatorias a esa fecha. Recién lo hablábamos, cuando uno hace un trámite de jubilación para el ANSES, cuando vos vas a iniciar el trámite en el ANSES, el iniciador te dice no tiene condiciones, te rechaza el inicio. Entonces, si vos asesoraste mal a alguien que se jubila por el ANSES, en el peor de los casos, no sé, te acompañó el ANSES, certificó un poder, pero no le hiciste perder nada importante, digamos. Quizás la ilusión de que le dijiste que se podía jubilar y todavía le falta un mes, dos meses, pero acá en Provincia de Buenos Aires el tema es diferente. Yo tengo que tener condiciones al momento del cierre de cómputos porque no hay nadie que me lo rechace de entrada. Si yo le digo al colegio, mira, supónganse que tienen un docente que cumple 50 en enero y estamos ahora en septiembre, y yo le digo al colegio, generame la certificación por cierre de cómputos a septiembre. Perfecto, el colegio la va a generar. No tiene a nadie que le diga, no, no le salta una alerta de que el docente no tiene condiciones jubilatorias. Entonces yo tengo que estar seguro de que el docente tiene condiciones jubilatorias de aporte y de edad. Porque si no, ¿cuándo me entero yo que no tenía condiciones jubilatorias? Después de 9 o 10 meses cuando el trámite salió y el IPS me lo rechaza. Y ahí sí el docente me va a decir, pero ¿cómo? Me hiciste perder 9 o 10 meses de tiempo. Porque yo, si hubiese esperado un mes para iniciarlo, yo ya cumplía condiciones. Entonces es sumamente importante analizar lo que ven normalmente, creo que con Silvia Ballesteros, el tema de las condiciones que tiene que tener una persona para jubilarse por IPS al momento de fijar la fecha de cierre de cómputos. También es importante ver el tema del cargo de mayor jerarquía. Si la persona tomó, ustedes quizás saben ya que IPS te jubila con el mejor cargo que vos hayas mantenido por tres años. Si a la docente le falta un mes para cumplir los tres años en ese cargo, yo tengo que esperar un mes para hacer el cierre de cómputos. Al momento del cierre de cómputos tienen que estar todas las condiciones dadas. Bueno, el paso 3, o sea, estamos con que los colegios cesados ya me generaron el cese definitivo, ya me garanticé que tengo condiciones jubilatorias, y le pedí al colegio actual que me genere una certificación digital por cierre de cómputos. Está todo encaminado, ya encaminé todo el trámite. ¿Qué tengo que esperar ahora? Que Diegep me firme todas las certificaciones. Yo voy a entrar con la clave del docente y voy a ir chequeando semanalmente o cada 15 días, cada 20 días, si la Diegep me firmó o me anuló las certificaciones. Si la Diegep anuló la certificación porque se dio cuenta que el colegio cometió un error al confeccionarla, la Diegep hace de supervisor, controla que el colegio haya hecho las cosas bien. Si considera que hay algún error porque el colegio le puso que era maestra y resulta que ellos en el sistema tienen que ir a preceptora, Diegep la va a anular y el colegio la va a tener que hacer de vuelta. No es nada grave que me anulen una certificación porque a veces los docentes se asustan, dicen, me llegó una anulación y piensan que la gente que no se van a poder jubilar o lo toman como algo grave, ustedes tienen que brindar tranquilidad y es un paso esperable que Diegep anule las certificaciones porque tengo dos opciones, o que Diegep me la firme o que Diegep me la anule, las mismas probabilidades. Si Diegep la anula, vuelvo al paso 2, vuelvo a hablar con el colegio, le digo, Diegep la anuló porque encontró estos errores, deben volver a generarlas. y una vez que Diegep firmó todas las certificaciones, recién ahí puedo pasar al paso 4, que es generar a través de la plataforma MiPS la proforma de jubilación. La proforma de jubilación es como si fuese la solicitud de jubilación. Entonces, pedí la certificación a los cesados, pedí la certificación al activo, Diegep me firmó todo, estoy en condiciones de iniciar el trámite jubilatorio de este docente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me hubiese gustado mostrarles más capturas de pantalla, pero hace como 10 días que mi IPS no funciona, hoy me dijeron en el IPS que aparentemente estaban sin internet en el edificio central, con lo cual me hubiese gustado mostrarles más capturas de pantalla, algunas tengo que yo ya había ido guardando para esta presentación, pero cuando la terminé de armar, justo venimos con una racha de hace 10 días que no anda el sistema de mi IPS. Pero ustedes lo que van a hacer una vez que está todo firmado, dentro del sistema mi IPS tienen la opción de generar proforma. Generar proforma es simplemente, lo hace automáticamente el sistema, van a apretar el botón generar proforma, ponen continuar, 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 y les va a descargar la proforma. ¿Qué hacen con esa proforma? Se la hacen firmar al docente. Y tienen otro botón que dice subir proforma firmada. Realmente esta parte no es complicada porque el sistema es bastante claro. Tienen el botón de generar proforma y el botón de subir proforma firmada. Esos son los dos primeros pasos. Y después tienen otro botón que dice iniciar trámite digital, iniciar. Una vez que ustedes van a iniciar el trámite, les van a pedir que suban determinada documentación. La documentación obligatoria es el DNI y el recibo de haberes. Pero después pueden sumar cualquier adicional que ustedes necesiten subir. Por ejemplo, reconocimientos de servicio de otras cajas, alguna nota por la extensión horaria. Este es el momento de adjuntar toda la documentación que yo quiero que el IPS tenga. Tanto expedientes de otras cajas como bonificaciones especiales que el docente cobra porque acá estamos tratando el caso de un docente privado. Entonces, todo aquello que a mí me interesa que el IPS tenga en cuenta al momento de la jubilación, la oportunidad que tengo de subirlo es acá, al momento de iniciar el trámite. Yo voy a generar un archivo zip porque esto tiene que estar todo zipiado. No puedo subir DNI por un lado, AVERES por otro, Expediente ANSES por otro. No. Tengo que subirlo todo en un archivo zip, todo comprimido. Y ahí te va diciendo cómo se tiene que llamar cada archivo. El DNI se llama DNI, el recibo de AVERES se llama solo AVERES. Tiene que ser DNI.pdf. AVERES.pdf. El Expediente de ANSES, por ejemplo, se llama ANSES.pdf. Si es que tengo Expediente de ANSES. Y después todo el resto que yo quiera agregar, como por ejemplo la carta poder y el IUS, lo voy a agregar utilizando la palabra otra, guión bajo, certificación, guión bajo y el nombre que tenga, por ejemplo, carta poder. Igual todo eso se los indica al mismo sistema al momento de subir, les aclara. En caso del DNI se sube con nombre DNI.pdf, AVERES.pdf. Realmente no es algo compleja esta parte porque el mismo sistema te da el machetito de lo que tienen que subir. Todo eso, lo de la proforma y lo de iniciar el trámite lo hago desde mi IPS. El docente va a ingresar siempre a mi IPS con su CUIL y su clave y el CUIL y la clave se generan cuando el primer colegio le generó la primera certificación digital. Cuando un colegio le genera una certificación digital a un docente ahí se le genera automáticamente una clave. La clave normalmente consta de las primeras cuatro letras del apellido y los últimos tres números del DNI. Por ejemplo, en mi apellido yo soy cámara mi clave sería cama 809. Esa es la clave que por defecto arroja el sistema y que después por supuesto pueden cambiar. Ustedes tienen dos opciones para ingresar con esa clave. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bueno, si hay alguna duda en el chat o lo que sea por favor me preguntan porque no los estoy viendo. Veo solo a cuatro... ¿Puedo preguntarte algo por favor? Por favor, así no me escucho yo sola. Por favor. Bueno, cuando vos hablás de subir en la proforma por ejemplo diferencia de categoría o extensión horaria. ¿Qué formulario va el 190? Podés subir el 190 o podés subir una nota. O sea, no es obligatorio el 190. Esto quizás no tiene tanto que ver con la jubilación digital pero se los comento. El IPS siempre pide cuando hay bonificaciones especiales el formulario 190. Yo no siempre adjunto el 190 porque a veces me parece que es poco claro el formulario 190. Sobre todo cuando voy a certificar por ejemplo una cuenta de futuros aumentos o una extensión horaria. Cuando voy a certificar solo una bonificación la cuenta de futuros el perdón el formulario 190 en realidad fue creado para cargos de extraña jurisdicción y yo normalmente para lo que se suele utilizar en la práctica es para las extensiones horarias o para cualquier otro tipo de bonificación. A veces pueden utilizar si a ustedes les parece que el formato del formulario encaja para lo que ustedes quieren solicitar pueden usar el 190. Por ejemplo para una diferencia jerárquica que es lo que me comentabas recién yo no usaría el 190 porque no hay forma de explicar que es una diferencia jerárquica. Yo ahí le pediría al colegio una nota con membrete del colegio indicando que de tal fecha a tal fecha abonan al docente de manera regular habitual y permanente una diferencia jerárquica que está sujeta por test. Y cuál es el valor actual que tiene esa bonificación y tiene que estar certificado por el banco. Entonces ¿pueden subir un 190? Lo pueden subir lo bajan de la página formulario de 190 para certificar todo lo que está fuera de la grisa salarial los cargos de nación los cargos extra programáticos cargos que no tienen nada que ver con la docencia y también lo pueden usar para las bonificaciones pero a veces no se adapta al 100% a las bonificaciones entonces lo pueden reemplazar por una nota del colegio donde explique qué bonificaciones paga cómo las paga y cuál es el valor actual de la bonificación ¿sí? Y la escuela no lo carga como bonificación cuando hace su carga eso lo cargamos nosotros en la proforma exactamente si el colegio si el colegio en el caso de las extensiones horarias el colegio lo único que puede poner en el SAP en la certificación digital es algo relacionado con la extensión horaria pero la extensión horaria no es lo mismo que la jornada extendida y ellos en el SAP lo que tienen para cargar es jornada extendida los colegios la realidad es que acá hay una confusión perdón los que están iniciando porque quizás les parece que nos vamos un poco de tema pero bueno es una consulta súper recurrente y de los colegios también ¿qué pasa con la extensión horaria? la realidad es que si me preguntás la extensión horaria ¿dónde se certifica? se certifica en mi IPS subiendo el formulario o subiendo una nota ahora el colegio a través de la plataforma SAP puede cargar la jornada extendida ¿sí? como si fuese una extensión horaria la realidad es que no es lo mismo y depende quién te lo analice en la DIEGEP te va a decir nos pasó hace poco que si no tienes resolución de jornada extendida al colegio DIEGEP rechaza la certificación con lo cual quizás lo ideal es que no lo ponga DIEGEP pero por otro lado a mí me gusta que lo pongan perdón que lo pongan al colegio a mí me gusta que lo ponga al colegio porque cuando el colegio lo pone aunque ponga jornada extendida el IPS lo detecta como una extensión horaria y cuando vas a iniciar el trámite te exige el E190 o la nota es como que para el IPS jornada extendida y extensión horaria es lo mismo pero para la DIEGEP no entonces es difícil pasar el filtro de la DIEGEP pidiendo que te carguen la jornada extendida o sea yo prefiero que la carguen arriesgándome a que DIEGEP me la pueda anular diciéndome que jornada extendida y extensión horaria no es lo mismo que tiene razón DIEGEP pero IPS lo confunde y cree que es lo mismo no sé si se entendió o sí por favor sí las escuelas privadas que se encuentran cerradas ¿a quién les pedimos la certificación de servicio? a la jefatura a la jefatura y firma la te escuché cortado la genera la jefatura y la firma la DIEGEP después siempre la firma es de la DIEGEP el colegio lo único que hace con su usuario es generarla pero quien la va a firmar es la DIEGEP la emita a la jefatura o la emita a un colegio como regla les diría que si ustedes no saben cómo contactarse con la jefatura los mails de jefatura en general son todos iguales y es JR alguien les va a contestar de ese mail seguro JR de jefatura de región 3 supónganse JR jr3 diprejep arroba abc.gov.ar jr1 diprejep arroba abc.gov si solicitan la certificación por mail a la jefatura seguramente les van a contestar los pueden consultar en la página los mails de las jefaturas en la página del ABC pero generalmente todas las jefaturas utilizan ese correo algunas han generado otro correo para certificaciones digitales pero en todo caso te van a contestar de ese mail diciéndote que te dirijas a tal otro si podría repetir el mail por favor ¿te puedo preguntar algo? si por el tema de extensión horaria jornada extendida antes de pasar a otro tema se presenta la nota se sube la nota o el formulario de 190 hasta ahí entendí mi pregunta puntual es a lo largo del tiempo ¿qué sucede con los saberes jubilatorios de las personas que tuvieron extensión horaria la cual fue certificada por el formulario 190 o la nota? sí nada esto de lo mismo pobre los que están iniciando que nos fuimos de tema con la extensión horaria no tiene nada que ver con la jubilación digital todo lo que es fuera de grilla salarial el docente para que tenga el IPS todo lo que es de pago regular habitual y permanente lo va a incorporar al haber jubilatorio siempre que yo lo solicite si yo lo solicito no es de oficio hay gente que me dice yo me jubilé y nunca cobré la extensión horaria bueno el IPS no paga las extensiones horarias porque yo me jubilé y a mí no me la pagaron no, porque el IPS no la paga de oficio yo la tengo que solicitar y la tengo que acreditar con documentación una vez que yo logré que el IPS me pague la extensión horaria perfecto el docente se jubiló cobró la extensión horaria está súper contento pasó un año de su jubilación le aumenta todo el sueldo y la extensión horaria le queda fija y viene y me dice no puede ser mis compañeras que están en actividad cobran mucho más que yo que me estoy jubilada porque no me aumentaron más la extensión horaria bueno porque el IPS tampoco la aumenta de oficio para que el IPS te aumente la extensión horaria tenés que hacer un trámite de actualización todos los años o cada vez que hay aumento docente pidiéndole al colegio de vuelta al 190 informando cuánto aumentó la extensión horaria para que el IPS sea noticie del aumento de la extensión horaria y le dé el aumento también al docente porque si no bárbaro lo cobran al inicio pero si después no hacen el trámite les queda desfasado ¿sí? entonces todos los años el docente tiene que hacer el trámite de actualización de la extensión horaria o hacérselo a ustedes ¿no? obviamente muchas gracias doctora Jessica ¿puedo preguntar? sí sí buenas tardes Rosana Ovejero sí mi pregunta es la siguiente para iniciar una jubilación digital por el ABC o sea tiene aportes en escuelas públicas pero tiene también en privadas tiene como en 5 la cuestión es que todavía no terminaron de subir las certificaciones pero yo ya mandé ya fui a cada escuela y bueno hay que esperar los tiempos de ellos ¿no? y cada tanto tengo que volver a llamar recordarle que por favor estamos esperando bueno eso por un lado pero el cliente me trae a mí unos C15 que se ve que le dieron ya hace bastante eso sirve como para adjuntarlo en la jubilación digital mientras las escuelas suben la certificación no ahora vamos a ver cómo se inicia el trámite en el ABC ¿sí? pero lo primero que yo tengo que hacer que es lo que vimos anteriormente cuando yo tengo un docente estatal primero tengo que cerrar todas las certificaciones de privado y tienen que ser todas digitales no puedo juntar un C15 o sea yo voy a iniciar el trámite en el ABC recién cuando tengo todas las certificaciones digitales cargadas y firmadas por Diegep ¿sí? perfecto esa era mi duda no tenés que esperar esperar y el último paso es cargarlo en el ABC es una pérdida de tiempo total porque después el ABC también tarda en generar su propia certificación pero bueno ahí estamos haciendo malabares entre los organismos después en el recorrido que va a hacer con la explicación si después va a explicar el tema de las carreras que nunca lo puedo entender con los cursitos con los formularios con todo lo que puede instructivo no entiendo cómo se hacen usted lo va si tiene tiempo le pido por favor después vemos pero no es parte de esto era como una presentación del sistema de jubilación digital no de cómo se liquida la verne cuáles son los requisitos todo eso que hay otros cursos que he visto que han dado de hecho uno creo que hace poco sobre el tema de condiciones jubilatorias y entiendo que hablarán también de cómo se liquida la verne cómo armar las carreras pero no lo doy yo no quiero pisar sobre el terreno de otro colega alguna pregunta sobre esto que dijo una pregunta por favor tenganos en cuenta mejor claro mejor levanten la mano y le vamos dando a cada uno porque si no van todos al mismo tiempo y las certificaciones de servicio una vez firmadas tienen vencimiento no 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 quedan ya de por vida para el docente ahora vamos con Eugenio que lo veo que está ahí levantando la mano no el tema es el siguiente de hecho les recomiendo si viene un docente a los 47 años a preguntarles a ustedes porque ya quiere ir viendo qué hace para ir adelantando su trámite jubilatorio sáquense de encima un problema o avancen un escalón aunque no tenga condiciones el docente y díganle mira por ahora lo único que podemos hacer es que vayas pidiendo y le encaja la tarea al docente ya que es joven y le falta anda pidiendo a todos los colegios donde trabajaste la certificación digital por cese definitivo y a los 50 nos vemos pero cuando el docente te vuelve ya te viene con todas las certificaciones digitales de los cesado cargada no vencen las certificaciones quedan ahí y ya quedan en el legajo del docente ahí íbamos con Eugenio gracias no te escuchamos Eugenio tenés que habilitarte el micrófono sí ahora sí perfecto hola bien podrías repetir por favor el correo te lo puse te lo puse en el chat es jr y el número de la jefatura diprejep como el nombre viejo que tenía la diprejep arroba abc.gov.ar perfecto gracias y la veo a Claudia con la mano levantada y si les parece avanzamos un poquito después así no nos quedamos colgados con las preguntas que quizás hay temas que vamos a volver a tratar en la presentación ¿sí? Claudia Buenas tardes yo quería preguntar con relación a la extensión horaria si se presenta en el mismo en el mismo IPS y en el caso de los docentes que se jubilaron previamente a todo esto del SAP y de la jubilación digital ¿cómo ingresan? porque ellos no tienen clave no tienen nada no no es que son dos cosas diferentes una cosa es iniciar un trámite por jubilación digital que ahí voy a yo subir la documentación de la extensión horaria a mi IPS ¿sí? o sea no quiero marear pobres a los que si hay alguno que está súper principiante acá debe decir a dónde me metí porque estamos haciendo un lío tremendo de temas pero así que ahora volvemos un poquito a la presentación así no nos desviamos tanto y no pierde el hilo quien está iniciando la última podemos dejar las preguntas para el final después Jessica si te parece si algunas vamos haciendo así no me no me no sé si no se durmieron o me abandonaron y yo sigo hablando acá estamos si se van si se van todos me avisan por favor bueno no la extensión horaria vos en una jubilación que iniciás ahora digital la vas a subir cuando iniciás el trámite junto con el DNI a veres el expediente de ANSES ahí vas a a subir la documentación de la extensión horaria ¿sí? porque como dijimos antes para repasar los pasos que veníamos viendo le pido a los colegios cesados que me generen la certificación digital le pido al colegio activo que me genere la certificación digital por cierre de cómputos cuando está todo firmado voy a mi IPS que acá estamos y ahí voy a subir toda la documentación que yo quiera agregar entre eso entre eso a la extensión horaria los docentes que ya se jubilaron por el otro sistema no van a hacer nada de jubilación digital lo que van a hacer son reclamos a través de la atención virtual que tiene el IPS pero son como los viejos reclamos esos son en formato papel solo que se escanea y se sube a la plataforma de IPS pero es el viejo reclamo y es atención no presencial no es jubilación digital es el mismo trámite de siempre por atención no presencial es lo mismo que cuando iban con la extensión horaria pero bueno los que no los que los que están empezando con el tema de la jubilación digital esto no tiene que ver con la jubilación digital porque es otro sistema eso es piden turno de reclamo atención no presencial y ahí te va a decir que escanees la documentación y inicias tu reclamo no presencial pero nada que ver con la jubilación digital bueno avanzamos un poquito y la dejamos sí los que sí iniciaron con jubilación la digital la actualización de la extensión horaria en el futuro por reclamo igual todo igual igual sí no por digital sino por el sistema de atención no presencial perfecto todos igual eso es ¿puedo hacer una consulta? ¿quién es? Nuria Nuria bueno vamos Nuria mi consulta es la siguiente vos dices que se pide la certificación de las escuelas privadas mi pregunta es ¿no es necesario hacer ya que tenemos tiempo reconocimiento de ANSES por si el agente después tiene se jubila a través del ANSES? acá estamos hablando de la jubilación del IPS o sea si el docente tiene aportes al IPS también tengo que hacer previo al reconocimiento de servicios de ANSES sí por eso si el docente tiene aportes en ANSES y los quiero incorporar a la jubilación aparte de pedir las certificaciones digitales voy a gestionar en ANSES un reconocimiento de servicios sí claro porque eso demora una demora importante por eso te estoy preguntando sí 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 eso es lo mismo que cuando era el sistema en papel o sea si el docente tiene servicios en ANSES eso no cambió el trámite del ANSES es el mismo de siempre y si tiene el docente necesidad de presentar aportes de ANSES tiene que hacer el reconocimiento de servicios de ANSES sí sí por supuesto perfecto listo Jessica te interrumpo yo perdón porque escribió Daniela Velez al chat del grupo del colegio tengo esta pregunta que justo vino al tema dice mi cliente es portera de un colegio estatal y solicitó los aportes en ABC y aún no le enviaron el mail para que le manden los certificados de servicio en este caso ¿qué debería hacer para que se lo den? hay que ver por dónde se jubila ahora vamos a ver cómo es el tema de la jubilación digital del ABC cuando se inicia por el ABC pero si no si se jubila por ANSES no va por jubilación digital va por el mismo sistema viejo de iniciar el CCT o el reconocimiento de servicios lo único que en vez de llevarse en papel se escanea la documentación pero digital solo el sistema de jubilación digital porque acá tenemos dos cosas por un lado la jubilación digital y por otro lado todo este sistema de atención virtual que implementó la provincia porque no están atendiendo pero son los mismos trámites viejos que se hacían por el sistema digital digo para no marear pobres a los que por ahí están iniciando con otros temas eso se inicia a través de la plataforma ABC pero otros trámites y no es jubilación digital se escanean los mismos formularios de siempre no sé a qué mail se refiere no, acá está escribiendo en el chat ahora que dice que por ANSES se jubila claro ahí está aclarando claro si se jubila por el ANSES y está activa en la dirección general de escuelas en la plataforma ABC tienen la opción de otros trámites y ahí tienen que iniciar el código jubilatorio normal con la planilla de cierre de cómputos vieja la historia laboral todo lo mismo de siempre solamente que se sube por ahí nada que ver con el sistema de jubilación digital que es lo que hoy estamos hablando y si ya tiene listo el código que tampoco tiene nada que ver con la jubilación digital digo para que ni escuchen los que están iniciando porque se van a marear con cosas que no tienen nada que ver y si el código ya está terminado tienen que iniciar un reclamo por GLPI y pedir que les manden el código y tardan un montón porque aparentemente según nos dijeron había dos personas contestando los reclamos de GLPI con lo cual están tardando un montón pero esto es un chino para el que está comenzando así que volvamos un poco al tema de hoy ¿sí? Cecilia, te puedo hacer una consulta Sí Sí, Estefanía ¿Quiénes pueden iniciar por jubilación digital entonces? Todo el que se jubila por el IPS Acá estamos hablando de gente que se jubila por el IPS ¿sí? Puede ser los entes de colegios públicos como privados como municipales Exactamente Ahora estamos Exactamente Esos tres utilizan el sistema de jubilación digital siempre y cuando se jubilen por el IPS ¿sí? Volvemos un poco atrás para repasar los pasos si quieren así Pero lo pasamos por arriba porque me parece que nos fuimos mucho de tema ¿sí? Estos tres organismos municipales estatales y privados utilizan jubilación digital siempre y cuando el docente se jubile por el IPS porque el sistema de jubilación digital es para quienes se jubilan por el IPS Si yo tengo municipal privado y estatal le voy a pedir primero al municipio y a los colegios privados que me generen las certificaciones digitales y por último voy a iniciar el trámite en la dirección general de escuelas ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo se hace Pero si tengo algún caso más sencillo que solo trabajo en privado que les va a pasar un montón estos serían los pasos le pido a todos los colegios cesados que me generen la certificación le pido a lo actual que me genere la certificación por cierre de cómputos espero a que Diegep me firme todas las certificaciones y una vez firmadas voy a la plataforma Mi IPS para poder dar inicio al trámite Cuando el docente cuando algún colegio le genera una certificación digital al docente cuando el primer colegio a ustedes le viene un docente ustedes no pueden ingresar a Mi IPS si es la primera vez que van a interactuar con este docente recién van a poder ingresar a Mi IPS cuando el primer colegio le genere una certificación digital porque cuando un colegio genera una certificación digital ahí recién se le genera usuario y clave al docente con ese usuario y esa clave yo puedo ingresar en la página del IPS en servicios online acá tiene la dirección de la página del IPS servicios online y yo tengo dos opciones para ingresar con esa clave tengo Mi IPS y usuario con tarjeta de trámite entonces yo le pedí a los colegios que me carguen las certificaciones de los cesados le pedí a la actual que me genere una certificación por cierre de cómputos porque estoy re seguro que mi docente ya cumple condiciones jubilatorias entonces y tengo el usuario y la clave para poder acceder a todo eso ¿a dónde ingreso? ¿a usuario con tarjeta de trámites o a Mi IPS? que son las dos opciones que tengo yo usuario con tarjeta de trámites lo uso para una sola cosa que ahora les voy a decir para qué Mi IPS yo les diría que siempre ingresen por Mi IPS que es donde hay más funciones ¿sí? en Mi IPS a través de Mi IPS ¿qué puedo hacer cuando yo me logueo con un usuario y una clave de un cliente? puedo ver las certificaciones generadas y notificarme de ellas en conformidad o disconformidad ¿sí? cuando un colegio genera una certificación yo tengo 10 días para revisarla si a mí me parece que hay algo mal yo se la rechazo al colegio y le digo por qué ¿sí? supónganse mi docente empezó a trabajar en el año 2000 y el colegio me pone que ingresó en el 2001 y yo necesito ese año y aparte está mal entonces me notifico en disconformidad ¿sí? y indico por qué la docente empezó a trabajar en el año 2000 ¿sí? y le aviso al colegio que le rechace la certificación por tal razón aparte de ver y de notificarme de esas certificaciones puedo ver el estado de las certificaciones ¿se acuerdan que para poder iniciar la proforma dijimos que todas las certificaciones tenían que estar firmadas por Diegep entonces ¿cómo controlo si Diegep ya me firmó o no me firmó todas las certificaciones? ingresando con la clave del docente en mi IPS voy a certificaciones y me aparece si están generadas firmadas o anuladas yo recién voy a poder iniciar y generar la proforma cuando aparezcan todas firmadas ¿sí? entonces desde mi IPS es de donde más cosas voy a hacer voy a ver las certificaciones voy a ver si están generadas firmadas o anuladas después voy a poder generar la proforma e iniciar el trámite y hacer el seguimiento del trámite jubilatorio también a través de mi IPS si me cita el IPS para pedirme documentación la voy a incorporar a través de mi IPS y también al finalizar el trámite yo puedo descargar todo el expediente y la resolución si necesito analizar algo ¿sí? con lo cual desde mi IPS puedo hacer casi todo ¿qué es lo único que no puedo hacer desde mi IPS? y que para eso está el usuario con tarjeta de trámites en el usuario con tarjeta de trámites yo puedo ver los recibos si el docente ya está jubilado puedo ver las certificaciones y notificarme lo mismo que en mi IPS pero acá es donde me notifico de las resoluciones ¿sí? cuando una jubilación está otorgada al docente les llega un mail informándole que su jubilación fue otorgada pero si ustedes entran a mi IPS no encuentran el botón para notificarse ¿sí? entonces tienen que ingresar desde usuario con tarjeta de trámite y ahí notificarse de la resolución de la jubilación ¿sí? bueno Jessica un minutito para avisar porque están preguntando dónde queda grabado queda grabado en YouTube en el canal del colegio buscan colegio de abogados de Moreno General Rodríguez o la sigla C-A-M-G-R y quedan grabados todos los videos los vamos a subir de acá una semana aproximadamente pero sí queda grabado perfecto bueno ahora vamos a ver cómo hacemos cuando tienen colegios estatales activos ¿sí? pero si el colegio el docente es puro privado solo me manejo con mi IPS con la clave de mi IPS me contacto con todos los colegios le pido a los colegios que me generen todas las certificaciones ingreso con mi IPS las reviso todas les doy conformidad las rechazo si me parece que están mal y una vez que están todas bien y que la 10G me firmó todas voy a poder iniciar el trámite también a través de la plataforma mi IPS ¿sí? que tienen que generar proforma y subirla igual ahí les van a quedar los pasos que después yo les voy a pasar la presentación ¿sí? pero ustedes tienen que generar la proforma subir la proforma firmada y después iniciar el trámite subiendo toda la documentación que quieran subir ¿sí? no alcanza con generar la proforma y subirla porque me ha pasado tenemos un grupo de colegas que tenemos un grupo y varias veces preguntaron en este grupo de WhatsApp que tenemos que tengo con varios abogados de la plata que les aparecería el trámite sin derivar ¿sí? y es porque no lo iniciaron solo subieron la proforma firmada yo tengo que igual yo les dejé los pasos en la presentación pero tengo que imprimir la proforma el docente la firma la subo firmada y después inicio el trámite subiendo el DNI los saberes y el récord de ANSES si es que lo tiene ¿sí? y la extensión horaria si la quiero pedir pero son tres pasos proforma subir proforma firmada y iniciar el trámite o e iniciar el trámite ¿sí? perfecto Cecilia una pregunta una vez finalizado el trámite en la DIEG que está aprobada la jubilación digital el colegio te pide un cese definitivo mandás el telegrama el colegio sube la documentación nuevamente al SAP ¿cuánto tiempo pasa entre que vos subís el telegrama el colegio sube el telegrama y el docente cobra? vamos para atrás para recapitular para los que por ahí todavía no interactuaron mucho los pasos serían entonces generan todas las certificaciones 10G plaza prueba yo genero la proforma e inicio el trámite ¿sí? a través de mi IPS hay una parte que dice seguimiento de trámite y yo voy viendo por qué oficina va al expediente ¿sí? una vez que el expediente está finalizado la jubilación está acordada el docente recibe por mail un aviso del IPS de que tiene que notificarse de la resolución pero cuando yo ingreso a mi IPS no me puedo notificar de la resolución tengo que ingresar por usuario con tarjeta de trámite el docente se notifica de la jubilación y la resolución dice notificar al docente María Cristina Ucou que su jubilación ha sido otorgada en base al 80% del cargo de maestra de grado a pagarse a partir del día siguiente en que deje de percibir los saberes ¿qué hago ahí? ya tengo la jubilación terminada llegué a la meta que era otorgarle que el docente pueda tener su jubilación tengo la resolución que le otorga la jubilación ¿qué hago? ahí tengo que decirle al docente que tiene que renunciar porque el IPS no le va a pagar hasta que el docente no deje de percibir sus saberes porque ahí la resolución dice a partir del día siguiente yo sé que Cristina lo sabe porque la conozco pero para repasar por otros casos de gente que por ahí está más que todavía no hizo trámites ¿sí? tengo la resolución me notifiqué le digo a la docente perfecto salió tu jubilación está bárbaro tenés que renunciar supónganse que yo me notifico hoy 22 de septiembre de la resolución llamo al docente contenta y le digo ya tenés la jubilación otorgada tenés que renunciar y el docente me dice bueno pero trabajo hasta fin de mes perfecto siempre la renuncia recomendación a fin de mes ¿sí? 30 de septiembre 31 de octubre no hay apuro porque la docente renuncia si la docente les dice mira yo no puedo dejar al colegio avisar 10 días antes que me voy y dejar todos los cursos tengo que tomar examen me comprometí con el colegio no puedo no importa el docente les puede decir que no quiere renunciar inmediatamente y les puede decir mira yo voy a renunciar el 31 de octubre perfecto lo importante es que sea siempre a fin de mes ¿sí? una vez que pasó esa renuncia ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que va a hacer? el docente va a tener que mandar su telegrama de renuncia y el colegio le va a mandar un telegrama de aceptación una carta documento aceptándole esa renuncia esa renuncia la tiene que subir el colegio no es trámite de ustedes pero ustedes tienen que saber qué es lo que le tienen que pedir al colegio el colegio a través del SAP estamos en última instancia ya tengo la resolución el docente mandó el telegrama renuncia el colegio se la aceptó ¿qué hace el colegio? ¿cómo le informo al IPS que ya está la renuncia? bueno el colegio a través del SAP que es la plataforma que tienen los colegios tiene una opción que dice enviar cese definitivo ¿sí? entonces ahí el colegio a través del envío del cese definitivo que si ustedes quieren facilitarle la tarea al colegio hay un instructivo que después se los puedo mandar pero está en la página del IPS cómo el colegio tiene que enviar el cese definitivo ¿sí? los colegios ya se van poniendo cancheros con esto con lo cual cada vez tienen que explicar menos ustedes a los colegios pero bueno si tienen un colegio que todavía no le tocó nunca le pueden enviar el instructivo que está en el IPS que se llama envío del cese definitivo por jubilación otorgada ¿sí? entonces ustedes el colegio hace el envío del cese definitivo por el SAP subiendo el telegrama de renuncia ahí les va a permitir al colegio que adjunte el telegrama de renuncia y la carta documento de aceptación y al mes siguiente el IPS les va a pagar ¿sí? si no te paga al mes siguiente Cristina que te pudo haber pasado que no te pague al mes siguiente tenés que comunicarte a jubilación digital porque están atrasados me ha pasado a mí el mes pasado con dos casos llamé le digo sí mirá el docente ya va por el segundo mes que si usted no le cargan el alta ya no va a cobrar ah listo ya lo paso para inclusiones ya lo paso para inclusiones pero igualmente también me quejé con la gente de 10G para que ellos intercedan por nosotros porque realmente es imposible que todos llamemos para pedir que pasen nuestros expedientes e inclusiones no es posible llevar a la práctica un sistema así pero bueno lamentablemente están trabajando con mucha demora si ya te pasó que no cobran tenés que llamar a jubilación digital y pedir que lo pasen a inclusiones si es que estás segura que el colegio envió ya el cese definitivo cuando el colegio envía el cese definitivo cuando vos entras a consulta de expedientes se te abre como otro expediente más si no te pasó eso no se te desplegó cuando consultas como dos expedientes que es como algo interno de ellos que se genera automáticamente pero cuando vos entras a consultar expedientes dentro de mi IPS te despliega dos opciones si no te aparecen las dos opciones es que el colegio no envió bien el cese definitivo si lo envió bien porque ya se te desplegó como otro expediente esto es algo que con la práctica van a ir viendo ustedes tenés que llamar a jubilación digital para los que están iniciando es muy difícil igual les digo tratar de transmitir toda esta información porque realmente tienen que interactuar con el sistema no hay otra forma de aprender esto que interactuando con el sistema la idea es que ustedes tengan un conocimiento básico o que puedan volver a esta presentación y decir bueno por dónde voy pero después tienen que meter mano meter mano y ir aprendiendo por ahí no queda no es muy coloquial mi expresión pero realmente es la única forma de aprender es algo estamos hablando de algo muy práctico muy práctico no estamos hablando de condiciones jubilatorias de leyes de nada teórico esto es práctica y la única forma de aprender la práctica es practicando es como no sé un cirujano que la teoría realmente no puede operar si no practica operar esto es lo mismo bueno doctora disculpenme ¿le puedo hacer una consulta? sí este usuario y clave que recibe el docente ¿a dónde lo recibiría y de qué manera para poder ingresar al IPS? el colegio cuando le genera la certificación digital lo primero que hace un colegio lo tiene que cargar en el sistema y tiene que cargar todos los datos personales incluyendo el mail ¿sí? nosotros que damos asesoramiento a los colegios siempre les repetimos a los colegios que le pidan al docente el mail actual ¿sí? es muy importante que el colegio cuando genera la certificación cargue el mail correcto del docente ¿sí? pero bueno esto tiene que ver más quizás con la parte del colegio nosotros a los colegios les recomendamos que le hagan completar al docente una planilla donde el docente designa qué correo quiere que pongan porque es donde ahí va a recibir todas las notificaciones ¿sí? igualmente si tenés dudas porque pensás que por ahí no les llegó el mail probás por ejemplo no me acuerdo quién es que me preguntó pero no sé cómo es tu apellido pero suponete tu clave sería R-U-I-Z Ruiz porque tenés cuatro tenés cuatro letras justo tu apellido sería completo y tus últimos tres del DNI ¿sí? pero por ejemplo no sé en el de UCOU de Cristina UCOU su clave sería H-U-C-O UCO y los últimos tres números del DNI ¿sí? esas son las claves que se generan siempre por defecto en el IPS entonces si tenés dudas muchas gracias ¿sí? bueno si les parece avanzamos con cómo yo te veo a Granciela Montoya con la mano levantada pero no sé si quedó de antes pero bueno cualquier cosa me pregunta esto dijimos que era el caso del docente que trabajó solo en privado ¿me escuchás? sí, sí, te escucho sí, quedó levantada de antes vos dijiste que las jubilaciones que se presentaron en formato papel ahora están llegando algunas notificaciones de presentar algo de nuevo me pasó que piden la presentación del código ¿no? de un cliente y abajo dice cese y es una opción obligatoria y si uno no pone el cese donde pide la resolución no te acepta la documentación resolución no tiene porque es jubilada del 2016 y todavía no le llegó ninguna resolución ¿en ese caso hay alguna vía de comunicación? no te entiendo bien el caso cuando vos tenés un docente jubilado que está con jubilación transitoria porque se jubiló por automática esto es lo mismo los que inician no van a tener los bolonquis de las jubilaciones automáticas así que pueden dejar de escuchar en este momento porque no tiene nada que ver con lo nuevo es algo viejo antes teníamos el sistema de jubilación automática que eran jubilaciones transitorias que no tenían resolución definitiva pero los nuevos ni lo escuchen por lo menos si quieren por un tema de historia no sé pero hace un año dos años que no tenemos este sistema eran jubilaciones transitorias que pasaban a ser definitivas cuando el docente ingresaba algo que se llamaba código jubilatorio ese código jubilatorio si vos no lo retiraste de la DIPREGEP nunca o la de la DIEGEP no lo vas a poder retirar porque DIEGEP cerró y no piensan volver a trabajar esa documentación en papel entonces lo que tenés que hacer es pedirle a todos los colegios que les generen en SAP una certificación digital una vez que si es de privado si es de privado vas a pedirle a todos los colegios privados que les generen la certificación digital y una vez que DIEGEP la firmó las vas a descargar y vas a agregar el código que en realidad no vas a agregar el código vas a agregar estas certificaciones digitales en el lugar del código te comprendí te explico docente jubilada 2016 tiene el código de DIEGEP y el código del estado presentados el último es del estado el 19 de septiembre del 19 y ahora les llega una notificación que debe presentar el código más la resolución claro debe ser de lo estatal no no debe ser del estatal que te debe faltar la resolución de cese claro pero no la tiene todavía y como es una opción obligatoria a completar no te aceptan el código solo no pero se refiere a la resolución de cese cuando la dirección general de cultura y educación emite esto no tiene que ver o sí que olvídense lo que están esperando por la jubilación digital pero te contesto cuando la dirección general de cultura y educación emite el código jubilatorio emite la resolución de cese no te están pidiendo la resolución de jubilación porque esa la emite el mismo IPS lo que vos tenés que adjuntar es el código jubilatorio de la dirección general de cultura de educación con la resolución de cese y si no te mandaron la resolución de cese o sea vos podés entrar al ABC y descargar los códigos ahora si tienen resolución los podés descargar online los podés descargar directamente si no te descarga la resolución fijate si no está en un anexo tenés que hacer un reclamo de GLPI pidiendo la resolución pero es la resolución de cese que emite la dirección general de cultura y educación nada que ver con los privados ni con la digital ni con nada de eso pero lo tenés que pedir directamente la dirección general de cultura y educación si es que no la tenés y si no tenés que probar si podés descargarla si entras a la ABC jubilaciones dice descargar certificaciones y ahí pones el DNI del docente si está digitalizado te va a descargar el código de vuelta y también la resolución de cese si no está digitalizada la resolución de cese la tenés que reclamar y de DIEGEP le piden los telegramas de cese los telegramas están adjuntos en el expediente que se presentó en el 2015 los vuelvo a escanear y los mando de nuevo si la verdad me parece raro que te pidan eso pero si vuelvelos a escanear bueno muchas gracias por la aclaración bueno entonces volviendo ya cerramos ahora vamos con el tema de qué te pasa qué haces si tenés un docente que tiene activo estatal porque ahí este sistema ya no va si yo tengo un docente que tiene activo estatal el trámite no lo inicio por mi IPS no hago pro forma nada de todo lo que vimos el trámite lo inicio por la plataforma de ABC porque es la dirección general de escuela es la que me va a hacer la pro forma entonces si tiene estatal no hay pro forma no hay que subir pro forma no hay que subir un archivo cipiado no hay que hacer nada de eso porque eso lo hace la dirección general de cultura de educación entonces si el docente tiene privado y estatal primero me ocupo de lo privado que las privadas me generen las certificaciones digitales que Diegep la firme y una vez que llegué a ese paso de que los privados me generaron la certificación y la Diegep me lo firmó voy a la plataforma ABC a iniciar mi trámite en vez de generar la pro forma voy a la plataforma ABC para iniciar mi trámite y si el docente es puro estatal no tiene nada de privado directamente el día que viene al estudio ya directamente si tiene condiciones jubilatorias pueden iniciarle el trámite a través de la plataforma ABC que ahora vamos a ver de qué se trata esta es la plataforma ABC ustedes van a ingresar a la página ABC dice servicios y dice plataforma van a ingresar con el CUIL y la contraseña del docente que el docente la sabe porque acá es donde ve todos sus recibos cuando ingresan a la parte de jubilaciones les va a aparecer esto cuando ponen iniciar trámite jubilatorio les van a aparecer estas opciones ya acá no tenemos el tema de la pro forma en la hoja de vida ustedes van a poder ver todos los servicios del docente todas las licencias para poder chequearlas si faltan servicios los puedo agregar desde la opción servicios hay una opción que dice nuevos servicios y si yo veo que me falta algo sobre todo aportes viejos puede ser que falten los puedo agregar si el docente empezó a trabajar en el 91 y cuando yo voy a servicios me aparecen servicios del año 96 no hay ningún problema le pido al docente la certificación de servicios que pidan la escuela de los primeros años y lo subo porque tengo un botoncito que dice nuevo servicio así que acá no me voy a manejar con la plataforma de IPS me voy a manejar directamente con la plataforma ABC en la plataforma ABC yo voy a ver como les decía el historial del docente voy a agregar servicios si faltan y acá voy a iniciar el trámite jubilatorio ¿qué es lo que voy a tener que cargar para iniciar el trámite jubilatorio? voy a tener que cargar el DNI un formulario de inicio que está también en la página de la dirección general de escuelas que lo firma el docente donde yo le declaro a la dirección general de escuelas cuál quiero que sea mi mejor cargo cuál considero yo que es el mejor cargo para que dirección general de escuelas el formulario de inicio acá es como una guía para que el operador de la dirección general de escuelas que me va a hacer la proforma que me va a hacer la certificación digital tenga mis datos yo le pongo en el formulario de inicio todos los datos cuál es mi mejor cargo y cuál quiero que sea la fecha de cierre de cómputos o de cese ahora vemos qué opciones tenemos en el caso de los docentes estatales también tengo la opción de cargar reconocimientos de servicios y voy a cargar acá todas las certificaciones de colegios privados si es que los tuvo o municipales que yo ya pedí previo porque dijimos que este paso es recién si el docente tiene aportes municipales o aportes privados este paso recién lo voy a dar cuando ya me cargaron todos los otros colegios los colegios privados o el municipio entonces acá le voy a adjuntar en la dirección general de escuelas también las certificaciones digitales y ahí hay un botoncito que dice iniciar trámite me dice que declare en qué banco quiere cobrar el docente y la dirección general de escuelas me inicia el trámite jubilatorio una vez que la dirección general ahí queda como todo en stand by yo lo inicié y queda ahí como qué tengo que hacer no puedo consultar nada me aparece que el trámite está iniciado y nada más el paso siguiente es que la dirección general de escuelas me emita la certificación digital que es igual a la de un colegio privado porque ellos tienen el mismo sistema que el colegio privado tienen acceso a este sistema SAP entonces me van a generar una certificación digital qué pasa cuando un colegio genera una certificación digital se me genera una clave para entrar en mi IPS entonces ¿cuándo voy a poder hacer el seguimiento a través de mi IPS si tengo docentes estatales que tienen solo estado cuando la dirección general de escuelas me genere la certificación digital cuando la dirección general de escuelas genera la certificación digital le llega al docente ese usuario y esa clave para entrar en mi IPS y qué va a ser en mi IPS el seguimiento del expediente nada más no va a ser proforma nada de eso solamente el seguimiento del expediente pero hasta que la dirección general de escuelas no emite esa certificación digital no tengo ni clave para hacer el seguimiento entonces solamente veo en ABC que el trámite está iniciado cuando son de la dirección general de escuelas tienen que tener en cuenta que la dirección general de escuelas los notifica generalmente al correo oficial del ABC los docentes tienen un correo oficial al que acceden desde la misma plataforma como ustedes tienen la clave de ABC del docente revísenle el correo periódicamente para ver si les llegó ya o no la certificación digital en dirección general de escuelas cuando tenemos un docente estatal tenemos dos opciones ahora dejo compartir pantalla y les explico un poco mejor pero para que lo puedan por ahí visualizar mejor si ustedes tienen un docente que solo trabaja en el estado ustedes le pueden decir al docente que tiene dos modalidades para iniciar su trámite cosa que no pasa en el privado porque el privado este sistema no lo tiene pero si ustedes tienen un docente que trabaja en el estado le pueden decir mira tenés dos opciones el trámite tarda alrededor de diez meses podés o seguir trabajando todo lo que dura el trámite que eso sería un cierre de cómputos o dejar de trabajar en la fecha que vos quieras y la dirección general de escuelas te da el 60% de tu sueldo hasta que el trámite sale en uno u otro caso el trámite demora lo mismo demora alrededor de nueve diez meses casi un año les diría no hay un beneficio en utilizar un sistema u otro realmente ¿qué sistema va a elegir el docente? depende del docente de la situación personal del docente si puede vivir con el 60% de su sueldo o no o no aguanta más a los chicos no quiere saber nada con volver a la escuela y prefiere arreglarse con el 60% pero no volver al colegio entonces si el docente le dice ¿pero vos qué me recomendás? mira los plazos son los mismos el trámite es exactamente igual la decisión es sumamente personal si vos querés seguir trabajando y cobrando tu sueldo al 100% lo hacemos por cierre de cómputos si estás dispuesto a vivir con el 60% de tu sueldo lo que dure el trámite lo hacemos por cese definitivo eso va a depender de cada docente y en el caso de que tenga privado y estatal activo siempre vamos a hacer cierre de cómputos en general porque el privado no tiene este sistema del 60% del sueldo entonces salvo que el docente les diga no, no me importa no cobrar nada solo cobro el 60% de lo del estado que sería raro cuando tiene privado y estatal se hace cierre de cómputos en el 95% de los casos ¿sí? y una vez que la jubilación fue otorgada en el caso de que tenga privado y estatal activo y lo haga por cierre de cómputos ahí dejo de compartir les explico un poco más cuando tenemos cierre de cómputos porque el docente tiene privado y estatal activo ¿sí? cuando la jubilación es otorgada ¿se acuerdan que yo les dije cuando la jubilación es otorgada el docente tiene que mandar el telegrama de renuncia pero acá ¿a qué fecha va a mandar el telegrama de renuncia? porque me tiene que coincidir con la de la dirección general de escuelas porque estaba activo en los dos ¿sí? entonces ¿qué tengo que hacer cuando tiene los dos? esperar a que la dirección general de escuelas los cese y una vez que la dirección general de escuelas los cesa a la misma fecha lo hago renunciar al privado ¿sí? entonces la fecha de renuncia del privado no la puedo determinar hasta que no la determina la dirección general de escuelas primero ¿sí? Sí ¿qué pasa si tengo un docente que tiene 25 años en el privado y 13 en el estatal? vos me decís que dirección general de escuelas inicia pero no me permite iniciar porque me dice que tiene menos años no está habilitado para la jubilación no debe estar activo en el estado no está activo no si está activo en el estado vos le tenés que cargar los servicios que faltan vos tenés que cargar los servicios de otros organismos primero lo cargo ahora sí primero tenés que pedirle a los colegios privados que te generen las certificaciones digitales y las vas a juntar y acá ves que dice servicios de otros organismos acá donde dice servicios de otros organismos vos vas a detallar todos los servicios que tienen colegios privados y en documentación respaldatoria le vas a juntar las certificaciones digitales ya firmadas que emitió el privado perfecto ahora sí vamos con dudas que quedan bueno ya en un ratito se cumple la hora y media así que si quieren vamos haciendo consultas así no se hace tan pesado ¿sí? ¿podés repetirlo de recién el ejemplo del privado y el estado que preguntaron en el caso de que tenga privado y estatal para iniciar el trámite el trámite me lo inicia la dirección general de escuelas dijimos ¿sí? entonces si tengo privado y estatal primero le pido a todos los privados que me generen la certificación digital a todos los colegios una vez que los colegios generaron todas las certificaciones digitales yo voy a la plataforma ABC a iniciar el trámite ¿sí? ¿y qué hago? en documentación respaldatoria le voy a adjuntar ves que acá dice documentación respaldatoria voy a adjuntar todas las certificaciones que los privados ya hicieron y donde dice servicios de otros organismos voy a detallar todos los servicios que desempeñó en privado ¿sí? y después voy a iniciar el trámite en la plataforma ABC eso es la consulta que me hacía Cristina gracias de nada correcto clarito Jessica ¿dónde llegan estas certificaciones que emiten los colegios privados? ¿llegan también al IPS? ¿a mi IPS sería? sí primero le llega al docente por mail y le llega la clave pero vos no hace falta que rastres los mails siempre entras a mi IPS y te fijas aparte quizás algún colegio la emitió y no le llegó la notificación al docente entonces mejor ingresas desde mi IPS y hay una carpetita que dice certificaciones ahora me fijo si de casualidad anda pero hace días que no anda y les muestro pero hay una carpetita que dice certificaciones y ahí podés ver todas las certificaciones de los colegios bien y eso después las adjuntamos en el ABC las descargas y las adjuntas en el ABC las descargas una vez que te aparecen todas firmadas ¿sí? bien gracias ¿alguna otra duda? había algunas dudas que habían mandado antes por yo doctora ¿me escucha? te escucho doctora quería hacerle una consulta sobre el último ejemplo que hizo la compañera sobre una jubilación mixta ella dijo en colegios privados 25 años y algo algo así como 15 años en el estatal y que no podía iniciar en este caso digo ¿no sería ANSES la caja que le va a otorgar el beneficio? porque tiene 25 años en colegios privados sí, pero el privado aporta al IPS también los colegios privados aportan al IPS por eso estamos hablando de jubilación digital del IPS los colegios privados desde el año 94 los secundarios y desde el año 86 las primarias aportan al IPS genial gracias claro todo lo que es nivel inicial nivel primario desde el 1 de octubre del 86 aportan al IPS y lo que es secundario desde el 1 de enero del 94 de hecho en el SAP ustedes van a ver que el colegio le tienen que cargar y les digo para que ustedes también estén atentos cuando un colegio genera una certificación digital por más de que el docente haya ingresado a trabajar en el año 80 si trabaja en el nivel secundario me va a cargar solo desde el 1 de enero del 94 que es la fecha de transferencia a la provincia porque en el SAP se consignan solo servicios de aporte a provincia lo anterior va por ANSES exactamente una consulta doctora si veo que cuando se inicia el expediente en IPS hace todo un recorrido el expediente uno lo puede ir siguiendo a través de la plataforma si que significa que esté en el departamento de resoluciones parado desde hace 6 meses te tendrías que fijar cuando vas a la consulta al seguimiento del expediente si no está observado no, no está observado no está observado y si no está observado tenés que llamar a jubilación digital porque está mal no puede estar 6 meses en resoluciones si no está observado cuando ustedes consultan un estado de expediente les aparece el estado observado dice ratificado ratificado si pero vos te estás fijando en en el seguimiento viejo de expedientes vos tenés que entrar a mi IPS y ahí hacer el seguimiento del expediente no tenés que usar el seguimiento viejo está bien pero no es exactamente por un por un docente si no es una jubilación digital y están resoluciones desde hace 6 meses es normal no le pasa nada es una jubilación de una persona que trabajó en el Poder Judicial y después no, no, no la demora que están teniendo todos los en lo que es jubilación digital está tardando un montón pero nada que ver a lo que tardan los expedientes en papel porque los expedientes en papel están súper demorados en el edificio prácticamente no hay gente si vas al IPS vas a ver que está despoblado totalmente bueno entonces le puedo decir al cliente que puede esperar un poco más todavía sí sí y si no muchos colegas muchos están pero bombardeando al IPS con recursos de amparo porque las demoras que están teniendo experimentos yo le mando correos intento llamar no me atiende nadie pero no ni con recursos de amparo y astrientes aplicados al IPS le dan curso a los expedientes así que no eso normal paciencia doctora ¿puedo hacer una pregunta? sí graciela soy yo consulta yo estoy iniciándome en los temas del IPS y tengo el problema de que me han generado una certificación digital pero no puedo darme cuenta si es con fines previsionales o sin fines previsionales ¿qué diferencia tiene a la vista una de la otra? tenés que entrar a mi IPS y ahí te lo dice te dice qué tipo de certificación es por eso no te guíes por el mail entra certificación a mi IPS y ahí te dice el tipo de certificación te dice si es definitivo o sin efecto previsional si es sin efecto previsional rechazala porque no te sirve para jubilación le pedís al colegio que te la vuelva a generar bien yo la pedí para saber la antigüedad de la docente en realidad ¿está activa en ese colegio? sí está activa y le falta un año y medio más o menos claro si está activa la verdad que quizás para no abusar de la práctica de las certificaciones sin fines previsionales que nos pidió Diegep que limitemos un poco por ahí le pueden pedir un C15 borrador un viejo C15 borrador en papel como para hacer cuentas porque la realidad es que si todos pedimos sin efecto previsional para ver qué onda ha hecho que el sistema se colapse y nos perjudica realmente a todos al docente a los colegios que quieren que el docente se vaya no se le va más a nosotros que los trámites no nos salen es como que hacer una buena práctica de esto realmente nos va a ayudar a todos entonces si vos querés saber la antigüedad le pedís un C15 borrador haces las cuentas y no generás certificaciones que pasan a la Diegep y que hace que Diegep tenga 15 empleados trabajando con 20.000 certificaciones que vaya a saber cuándo se va a salir de esta maraña está todo muy atrasado porque está colapsado realmente el sistema entonces por lo menos evitar estas certificaciones que no tienen ningún fin realmente y si ya está generada que hago la rechazo o la dejo si la puedes rechazar si si ya la generaron rechazala vos total ahí tenés la antigüedad y listo ya no pasa la antigüedad solamente del colegio no de toda su historia laboral es correcto decir de los anteriores le tenés que pedir a cada colegio que te genere la certificación digital por cese definitivo a los anteriores ya les pedís por cese definitivo y ya te queda para el año que viene y encima vos ya las tenés para hacer las cuentas cuando hay diferentes carreras en otro colegio cada carrera genera un cese definitivo o hay un solo cese definitivo que sería el último cada colegio va a emitir una certificación cada colegio donde el docente ya no trabaja va a emitir una certificación por cese definitivo porque el colegio solo certifica sus servicios y el docente está cesado hace mil años así que siempre vos vas a tener muchas certificaciones por cese definitivo y solo por cierre de cómputos la actual pero me refiero en el mismo colegio tuvo un intervalo o sea se hizo en el 99 y después se entró en el 2002 tiene que haber dos ceses o uno solo no no ellos te van a hacer una sola certificación con cierre de cómputos el día que la emitas si está activo perfecto cuando los servicios en el estado están cesados perdón Johanna ahí voy que vi acá un mensaje de Bárbara cuando los servicios en dirección general de escuelas están cesados no están activos eso no va por digital la parte estatal tengo que iniciar un código jubilatorio de reconocimiento de servicios que era igual que en el formato papel con la hojita con la historia laboral del docente igual ahí les indica para el que está arrancando ahí le dice qué formularios tienen que completar tienen que completar a mano toda la historia laboral del docente subir el DNI la dirección general de escuelas les va a dar un número de expediente van a tener que esperar cuatro, cinco, seis meses a que dirección general de escuelas les mande esa certificación y después iniciar la jubilación digital a través de mi IPS con los privados con lo cual ahí se inicia a través de mi IPS con los privados si no está activo en el estado pero previo hay que hacer como si fuese un reconocimiento de servicios de ANSES hay que hacer el reconocimiento de servicios en la dirección general de escuelas supuestamente dentro de poco la dirección general de escuelas va a empezar a emitir certificaciones digitales para servicios cesados pero por ahora siguen con el viejo código jubilatorio de siempre que la única diferencia ahora es que en vez de ir personalmente a llevarlo lo suben a la plataforma ABC donde dice otros trámites sí ahora Joana con respecto a ese tema tenemos cargado desde noviembre del año pasado servicios viejos con fines previsionales y vemos que está en la primera oficina de la dirección de escuelas y estamos esperando hacer el cierre de cómputo en privada ¿cuándo lo hiciste? en noviembre octubre o noviembre del 2020 sí de septiembre del 2020 en adelante ya fueron por el sistema nuevo que tienen ellos y el seguimiento no lo tenés que hacer por la página del ABC esto no tiene que ver con la digital aclaro para los nuevos esto es seguimiento de un por GDEVA lo único que te va a dar el ABC es el número de expediente de GDEVA y el reclamo si va por GLPI y el reclamo por GLPI sí pero fíjate en GDEVA que no está en mesa de entrada y si está en mesa de entrada está en mesa hay que pedir por GLPI que te manden el código porque está listo ah perfecto doctora puedo hacer una preguntita en el ABC te siguen figurando en certificaciones aunque estén listos por eso te digo ellos no lo cuelgan en el no en notificaciones lo tenemos que pedir por GLPI sí ah Sara sí una preguntita yo subí a mediados de mayo solicité una certificación de servicios en ABC para presentar ante ANSES quería saber cuánto tarda y vos acabas de decir que hay que mirar en GDEVA yo en realidad estoy mirando siempre en notificaciones en el correo del ABC estoy mirando mal entonces claro primero tenés que ir con el primero no el número de expediente de GDEVA si vos entras en 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 jubilaciones del ABC ahí te aparece cuando te dieron el número de expediente te aparece el número de expediente de GDEVA aparece dice X guión 2020 y tenés el número bueno puedes entrar a la página poné en Google seguimiento de expedientes GDEVA y ahí pones todo ese número de expedientes y ahí te va a decir si esta mesa de entrada está listo y tenés que pedirlo por el sistema de reclamos de GLPI ya no fuimos de tema nada que ver con la digital está empezando no se embarulle con esto que ya va ya solitos van a ir viendo última pregunta si son reconocimientos de servicios iniciados antes de septiembre del año pasado pueden tardar un año y medio dos años no este año en mayo bueno entonces no va a tardar tanto cuatro, cinco, seis meses genial gracias una pregunta doctora no sé no sé no sé en el caso en el caso vamos de una de una pensión fallece vamos el docente y tiene un hijo incapacitado cuál es la normativa que se aplica cuando tiene dependencia económica cómo sería para iniciar ese tipo de trámites si está en el estado activo no sé si está activo en el estado en privado pero si está activo en el estado los abogados no podemos hacer nada al menos yo no hago esos trámites porque la verdad que no podés interferir en nada porque el directivo manda al fallecimiento por un sistema que tienen ellos que es el ZUNA y eso automáticamente hace que se genere un expediente un código jubilatorio de pensión es como que lo hace todo internamente la dirección general de escuelas si falleció sí claro la persona ya cobrábamos un beneficio titular fallece y nunca incorporamos al hijo como hijo incapacitado ah pero ya cobraba jubilación la persona claro ya la persona cobrábamos un beneficio como jubilación ah bueno no pero entonces tiene que hacer la pensión derivada sí ¿hay algún requisito más especial? no va a tener que adjuntar el certificado de discapacidad el acto de nacimiento bueno el acta de nacimiento obviamente el acta de fallecimiento actualizado y se inicia en IPS a través de de trámites no presenciales perfecto gracias hay que ver si tenía resolución la jubilación porque si era docente puede tener chances de que haya ido por el sistema de jubilación automática y todavía no esté con resolución la jubilación primero habría que garantizarse que tenga resolución la jubilación la persona ya estaba jubilada hace muchos años ah bueno perfecto gracias y en el caso ese también porque tendría que hacéramos una curatela porque en realidad la persona tiene una incapacidad importante ahora está a cargo de hermano o sea pero no tendría que iniciar un expediente también de judicial digamos y depende del tipo de discapacidad si es una discapacidad que tiene que ver con facultades mentales te van a pedir un curador para cobrar si es una discapacidad de otro tipo o no muchas gracias Jessica perdón otra pregunta los SST los transferidos que cargamos también principio de año o fin de año pasado también es lo mismo que sin fines previsionales el reconocimiento de servicio los tenemos que seguir por GEDEVA exacto es lo mismo exactamente bien bien gracias ahí les mandé la presentación esta con los pasos como para que no sé el que recién arranca tenga ahí el borrador el de que por dónde arranco pero después es muy difícil la verdad me gustaría poder ayudarlos más pero es 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 difícil con algo práctico que no les quede ninguna duda Jessica puedo hacer una pregunta respecto de la plataforma por jubilación digital estaba previsto para que está previsto para que el trámite dure tres meses cosa que ya sabemos que no es así pero desde el momento en que se sube toda esta documentación sitiada que nos explicaste más o menos cuánto tiempo hay que contar hasta que ya nos notifican y yo te diría unos seis meses más o menos muchas gracias perdón doctora ¿puedo hacerle una consulta? sí ya que estaba hablando del sistema Asuna y la novedad que debe cargar la escuela respecto de la gente fallecida una vez que se sube a través de ese sistema ¿cómo se consigue el número de expedientes ya que el consejo escolar tampoco lo puede conseguir? claro lo que pasa es que eso se supone que automáticamente se va a generar y en algún momento va a aparecer la realidad es que no está funcionando bien ese sistema así que la verdad que las pensiones son de los estatales los abogados casi no podemos intervenir al menos yo esos casos se los devolví a los clientes porque realmente no puedo intervenir en nada y aparte está todo parado porque sí debería generarse automáticamente un expediente después de que le dan el acto resolutivo de cese pero bueno la realidad es que está todo súper parado y no tendría que aparecer con el DNI de la persona ya caratulado pero no está funcionando realmente así que no una porquería lo que hicieron con las pensiones claro sí hace un año que se acreditó a través del Suna y todavía no aparece ni siquiera el número de expediente por los sistemas ni por ABC ni por GLPI tendría que reclamar por GLPI sí tendría que reclamar por GLPI pero le van a decir nada que tiene que esperar sí una macana el tema de las pensiones disculpe doctora por las demoras apartemos del amparo judicial que hizo el colegio de abogados ¿no? ¿Hubo alguna denuncia penal por estos incumplimientos? aparte no sí muchos muchos y yo también he presentado amparos contra el IPS por la demora pero tampoco salen con los amparos es un desastre porque yo más que todo pregunto esto por el carácter de amosalimentario y porque la verdad que es un derecho no es terrible no se respeta nada o sea nosotros hace poco en el 2017 tenemos la convención de los derechos sumados de los adultos mayores y el artículo 31 nos justamente hace referencia a lo que es entre comillas lo que es el plazo amos expedito o las resoluciones ¿no? yo más que todo preguntaba si había alguna denuncia penal porque la verdad que es una situación gravísima no 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 es terrible sí por eso realmente ANSES comparado al IPS es un lujo ¿no? porque vi que ahora la Corte Suprema bueno lo condenó a la ANSES a que dé turnos más rápido si viesen lo que es el IPS es terrible realmente pero bueno ¿algunas preguntas más colegas? si ya aprovechamos y aparte no yo quería preguntar si está la doctora Cristina Raffo presente porque llegó un mail al Colegio de Abogados de Moreno que me lo reenviaron si está presente le hace las preguntas y si no Jessica yo después te lo reenvío al mail dale si querés preguntarme si preguntármelo si querés te pregunto algo bueno es de parte de Cristina Raffo dice buenos días son preguntas para vos uno extensión horaria y diferencia de categoría las escuelas la cargan como bonificación eso más o menos ya lo hablamos lo tiene que cargar lo ideal es que sí o sí lo tienen que cargar en la proforma y después si lo carga el colegio hay chance de que lo anulen así que lo ideal es que en realidad lo que se tiene que hacer es cargarlo con la proforma y ver la grabación después en el canal de YouTube exactamente después preguntó por JAD 2020 si se presentó documentación por oficial y por privada cuando están firmadas digitalmente por VIEGED ¿se genera proforma o la genera el ámbito oficial solamente? no no les digo para todos pero supongo que ya quienes lo manejan quizás la respuesta la saben pero los que se jubilaron por jubilación automática docente tienen que si estaba activo en el estado pedir el código por GLPI para que se los manden al correo o ir consultando a través de la página de la ABC a ver si se puede descargar eso por la parte estatal y por la parte de los privados una vez que los colegios privados generaron la certificación digital la tienen que descargar y pedir un turno en el IPS de atención virtual que se llama agrega código y agregar el código del estado y todas las certificaciones digitales emitidas por los privados se agrega al IPS no por proforma sino como era antes con la notita de agrega código solamente que el turno es virtual hay más preguntas pero si alguien quiere hago dos más bueno hacemos estas dos más y ya cerramos y le parece que vamos a hacer una hora 40 minutos que ya algunos deben estar por educación acá queriendo que abandonarnos darse a la fuga cese definitivo dice la institución de gestión privada que carga el cese definitivo lo debe hacer el mismo día que el docente elige renunciar ejemplo renuncia el 31 de agosto de 2021 ese día la escuela carga el cese y en ese caso cuando tiene el alto el pago cuando tiene el alto el pago al docente en el ejemplo sería fines de octubre claro el colegio cuando vieron que yo les dije que cuando la jubilación está otorgada el colegio privado tiene que enviar el cese definitivo si el docente estaba activo en privado el envío del cese definitivo no lo puede hacer hasta que no llega la fecha de cese lo puede hacer el día en que el docente cesó o cualquier día posterior pero no lo puede hacer con antelación el colegio y ahí sí tienen que estar atrás del colegio si el docente cesa el 30 de septiembre yo el 30 de septiembre tengo que llamar al colegio y decirle envíame el cese definitivo si no lo hizo el 30 el primero lo llamo de vuelta y si no el 2 o el 3 porque necesito que el docente cobre y para que cobre el colegio tiene que hacer el envío del cese definitivo o el día del cese o el día siguiente pero no dilatar mucho el tema acá sí realmente es serio el tema y el colegio no puede demorar y cobra el mes siguiente salvo que jubilación digital le parezca bien demorar el cobro y en ese caso bueno tendrán que comunicarse por teléfono con jubilación digital para que no les demore el cobro pero en realidad lo normal es que cobren al mes siguiente bueno creo que vamos cerrando no sé si quedó alguna pregunta había muchas en el chat pero no sé si se desmutaron el teléfono de jubilación digital el teléfono exacto creo que 6640 si no me equivoco si mal no recuerdo perdón pero no lo recuerdo jubilación digital sí 6640 429 6640 0 2 2 1 porque es la plata gracias desde que comienza la carga del dato ¿hay un plazo para poder cargar todo? ¿hay cantidad de días? el colegio genera las ¿en qué te referís? o sea el colegio genera las certificaciones una vez que vos las tenés generadas vos tenés que generar la proforma y no tenés un plazo para hacerlo lo que pasa es que bueno el trámite te queda en stand-by hasta que vos no hagas no cumplas con esos pasos ¿sí? perfecto bárbara bueno doctora la verdad que un éxito muchas preguntas seguramente las vamos a invitar nuevamente a nuestro colegio fue muy clara la explicación no sé lo que no hacemos IPS a mí también o sea obviamente ustedes emplean varias terminologías que para mí es desconozco totalmente un chino cuando nombra ciertas cosas pero muy clara la explicación la verdad que todos hemos aprendido y le ideamos del colegio de abogados o sea de todos los colegios yo creo que el tema de la capacitación permanente tanto en todas las materias uno tiene que renovarse actualizarse porque si no uno siempre queda atrás como usted bien decía ha cambiado estos últimos dos años no solamente por la pandemia sino que también o sea bienvenidos no seamos empezar con el tema de las jubilaciones digitales o sea para ahorrarnos más tiempo y seguramente vamos para hacer un poco dar un poco más de especialidad y sabemos la gran problemática que tiene el IPS o sea los que siguen el IPS estos años ha sido una tortura ¿no? y lo peor yo creo que tampoco no se da en forma masiva en los medios o sea todo el mundo habla de la cifra de IPS en los medios prácticamente no existe como si la cantidad de expedientes que maneja la provincia ¿no? que es una de las más importantes exacto sí y otra cosa también a tener en cuenta es que el IPS realmente nos detesta a los abogados igual que la dirección general de escuelas y en parte a veces tienen razón porque hay o sea realmente tenemos que ser responsables a la hora de por eso valoro un montón las capacitaciones ¿no? y creo que cuando uno toma esta responsabilidad lo tiene que hacer lo más tiene que estar a la altura de las circunstancias ¿no? y tratar de capacitarse lo más que puede para no meter al docente en líos porque si no le damos pie a la dirección general de escuelas y al IPS para que ¿viste? para que nos nos traten como nos tratan ¿no? porque ellos dicen que toda la culpa de las demoras de todos la culpa la tenemos los abogados acá la mayoría de la gente que se jubila por el IPS necesita un abogado o sea o va al gremio pero necesita un acompañamiento porque el sistema es complejo es difícil entonces acá los abogados tenemos un papel por ahí quizás un poco más importante que en el ANSES en el sentido de que en el ANSES por ahí la gente va y hace el trámite solo se anima pero acá es difícil realmente entonces sí en general el docente acude a buscar un profesional y tenemos que estar a la altura tenemos que capacitarnos constantemente para no darle pie a los organismos de que nos traten como nos tratan hasta hace poco la directora de jubilaciones de dirección general de escuelas tuvo parada en la puerta impidiendo la entrada de los abogados los abogados hay una demanda contra el IPS por el maltrato que recibimos entonces bueno tratar de de por lo menos no bajarnos a su altura y trabajar con conocimiento y con responsabilidad en los casos que nos tocan ¿no? Bueno muchas gracias Andatea ¿si querés decir algo? Sí Jessica yo te quería agradecer la verdad por tu generosidad buena predisposición por compartir todos tus conocimientos sos una excelente docente quedó muy claro muy práctico no sé si estás leyendo la cantidad para docente bueno pero se nace docente evidentemente no sé si estás leyendo la cantidad de felicitaciones agradecimientos así que es un orgullo haberte tenido presente y y tu buena predisposición muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todos por bancarse una hora cuarenta y más también muy clara y generosa dice si la doctora compartió recién en el chat las filminas igual luego yo las voy a compartir en el grupo de WhatsApp del colegio dale Jessica también mandé recién hace un rato el link para pedir el certificado de asistencia que es un certificado muy lindo digital que emite el colegio de abogados firmado por el colegio y luego Jessica te vamos a dar entrega de tu diploma como disertante también muy bien muchas gracias necesitamos otra charla Jessica necesitamos otra tarde ya vamos a coordinar ya vamos a coordinar otra vez bueno y a todos los colegas presentes también muchísimas gracias por supuesto que la verdad que esto nos da un orgullo para nuestro colegio y para seguir avanzando y hacer el esfuerzo para traer gente capacitada distintos temas de derecho provisional así que también para ustedes muy agradecidos de nuestra parte muchas gracias esperamos que se repiten el próximo encuentro colegas muchas gracias buenas tardes a todos muchas gracias muchas gracias